Y frente a este, nos encontramos con la isla de Mezcala o Isla del Presidio. Mezcala. Isla del Presidio. El que es el mago que se te permite pasar. Entonces, ¿cómo le te parece? De una vez, go. Go. Hello, hello, mi gente. Oiga, bonito viernes para todos ustedes. Amiguitos, ¿qué más? ¿Todo bien? Tenemos un video muy especial. Ojo, salgo con gafas porque tengo un ojo rojo. Ojo porque tengo un ojo rojo. Entonces, si lo dejo, me va a dar como el ojo de Terminator. Sí, porque si no, de verdad, vea, los tiene ojeados. Entonces, vamos a darle, amigos, con todo. Un video muy bonito. ¿Qué es el video? ¿Qué vamos a hacer? Espérenme un tantico. Antes de que veamos este video, les quería hacer una invitación. Mañana vamos a hacer un en vivo que por ahí alguien nos recomendó. Es súper bacanísimo. No sé si ustedes ya vieron el video. Si no lo han visto, aquí se los dejamos del canal que parió de Reconociendo Mexicano. Algo así. O Examen para Mexicanos. En inmigración. En inmigración. Entonces, realmente, sí. Entendimos el 30% de ese. O menos. O sea, si no se hacen ese examen, nosotros no pasamos. O sea, no podemos ser mexicanos. O sea, no podemos ser mexicanos. Porque para mexicanos siempre. Indocumentados. Ocho, si yo soy mexicano, que es medio y medio, se jode ahí en ese examen. O sea, tienen que ser mexicanos, 100% mexicanos. Entonces, en la cual nos entendimos mucho toda la idea cuál es. Que mañana vamos a ver ese video y que ustedes nos expliquen todo, todo, todo. Paso por paso. Porque yo entendí, ay, que hablaban de ciertos personajes, de ciertas cositas, sí se entiende. Pero por ejemplo, nos dijeron a Montes que ahí había el burro. ¿Tuviste al burro? Sí, yo no sentí al burro. Pero bueno, amigos, entonces esa es la idea de mañana. Entonces, para que no se pierdan eso. Y si no lo han visto, vayan a miren para que sepan de qué íbamos a la mañana. Y ahora sí vamos a reaccionar un video muy bonito que es la isla más tenebrosa. Vamos a reaccionar a la isla más tenebrosa de México. Terrorífica. Terrorífica, tenebrosa, siniestra, lo que ustedes quieran, de México. Vale, hagámosle. Entonces, no queda como, ¿what? No, no, no sé. Hagámosle entonces. ¿En serio? Yo creo que sí. Más ni más, chicos, quiero ver qué es lo que te quita a esta isla. Así que, ¿qué? Vale, go. Go. A tan solo unos minutos de Chapala, Jalisco. ¿Chapala, Jalisco? Chapala. Un poblado, sin duda, lleno de historia y cultura muy interesante. Ok. Y frente a este, nos encontramos con la isla de Mezcala o Isla del Presidio. Mezcala. O Isla del Presidio. El día que se te permite pasar en esta isla es de una hora. Fue en el año 1810 que se comenzó a construir esta increíble isla. Y de 1812 a 1816 se suscitó una guerra. Una guerra entre el pueblo indígena y los españoles. Fue en esta cueva donde se refugiaban las mujeres con sus niños. Orale. Tras los ataques de los españoles. Y este árbol es muy famoso en la isla. Se le conoce como el árbol de la vida. Este árbol está enorme. Esta isla fue mejor escondite para el pueblo indígena ya que los españoles habían quemado sus casas. Ay. Nuestro guía nos comentó que los españoles traicionaron a los indígenas al pedirles prestada esta isla. Y llegar a un acuerdo de paz. Y aquí podemos observar uno de los sitios donde se lavaban las pieles, entre otros objetos. Y este camino, como podemos ver, las piedras forman un esqueleto de pescado. Oye, sí, mira. Pues eso sí. Y este era para las embarcaciones y otros medios de transporte. Con la intención de que estos no rodaran. Como primera referencia histórica, el guía nos contaba que en este sitio los indígenas se resguardaban. Y avisaban a otros de ataques de los españoles. A unos pasos de la iglesia de la isla se encuentra este centro de reunión. Los indígenas realizaban aquí sus rituales. Uno de los más comunes, cortarse la oreja y dejar caer un poco de sangre sobre un sartén. Y posterior a esto, echar la sangre al lago. Un ritual. Esto era un agradecimiento a Tlaloc, o dios de la lluvia, para tener más cosechas. Ok. Esta iglesia la construyeron los indígenas para rezarle a sus dioses. Aunque después los españoles la usaron como iglesia católica. Un dato curioso es que para la construcción, no únicamente de estos muros, sino de cualquier muro o pared que te puedas encontrar en la isla, se utilizó una mezcla de piedra volcánica con sábila, nopal, cebo animal y sudor humano. Así que el olor es bastante peculiar, es muy fuerte y desagradable. Ok. Este es un filtrador de agua que utilizaban. Del lado izquierdo echaban el agua y del lado derecho, donde nos mostró el guía, ya estaba lista para consumirse. ¡Wow! En el cuartel viejo se encuentran seis cuartos de los seis personajes históricos que lucharon a favor del pueblo indígena. Esta habitación se utilizaba como bodega para guardar armamentos y comida. Este sitio, también llamado el polvorín, es donde se fabricaba la pólvora y aquí podemos observar en las piedras varios impactos que llegaban de los españoles. Esta es una de las seis habitaciones de los personajes, al fondo podemos observar la cama de piedra y por motivos de seguridad no pudimos acceder a las demás, pero todas son iguales. Y por último, pero no menos importante, nuestro guía estrella, el señor Víctor Fabián Tolentino Prieto. Les recomiendo muchísimo tomar este recorrido si están interesados con él. Quien guste, le paso su contacto. Oye, qué bonito. Esta es la primera parte. Oiga, esto está demasiado... O sea, qué cantidad de historia... Sí, pero ¿por qué la isla estornifica? La isla siniestra. No sé, de cuánto miremos... O también, igual de cuánto imagino todas las barbaridades que se hicieron. Sí. Comenzamos con la parte dos del video de Isla de Mezcala y no sin antes mencionar de nueva cuenta a nuestro guía, Víctor Fabián Tolentino Prieto. Muy recomendado. Quien guste su contacto, con mucho gusto, se los paso. Casa Fuerte era el refugio para los españoles de aquella época. Por obligaciones, los indígenas tenían prohibido el paso a este fuerte. Esta es una de sus recámaras. Y debo recordarte que cualquier muro en esta isla estaba construido a base de piedra volcánica y una mezcla de sebo animal, sudor humano y unas mezclas de sábila y nopal. Por lo que el olor que desprende cada uno de estos muros es muy desagradable y muy fuerte. Orale. El guía nos explicó que los techos ya se encuentran remodelados y que esta es la parte donde se cocinaba. Y donde nos señala el guía era el horno. Ahora estamos subiendo a el techo donde los españoles iban para vigilar tanto a embarcaciones que se estaban acercando a la isla como a indígenas. Era un pequeño fuerte lo que tenían ahí. Y la vista es impresionante. La verdad que sí. Muy bonito, mira. Y no les miento, en este sitio se siente una vibra muy fuerte y sobre todo te inunda un sentimiento de tristeza y nostalgia. Yo creo que es por eso, Ciel. En este sitio se hacían las mezclas para construir los muros. Y aquí tenemos la fortaleza insurgente. El guía no pudo darnos acceso hasta el fondo ya que están en muy mal estado y se encuentran animales un poco peligrosos como lebras, entre otros. La verdad es una serpiente por ahí. Y este sitio que podemos ver aquí es sin duda el más impactante desde mi punto de vista. En este sitio se podía dormir el padre de la iglesia pero al poco tiempo se decidió que aquí se encerrarían a personas con enfermedades contagiosas y lamentablemente murió mucha gente aquí dentro sin ventanas, sin comida, sin nada. Dios bendito. Pues ya van a morir ahí. En la parte del cementerio no es posible observar alguna tumba ya que tanto el lago como las plantas han consumido, han tapado cada una de estas tumbas. Y por último tenemos la prisión, un lugar donde se vivieron experiencias muy desagradables y muy tristes a la vez. En esta parte nos comentaría que según rumores solía haber cocodrilos para que los presos no pudieran escapar. Pero qué nivel de maldad, o sea, ¿en serio? Cocodrilos hambrientos. Claro, era jugársela. El que a punto es que no escapar... Pero van a estar en una isla, ¿no? Completamente chingado. Y tanto en esta parte como en la siguiente que te voy a mostrar, se encontraban los presos. Los presos se encontraban encadenados día y noche, pegados a la pared, y si debían de hacer sus necesidades, las hacían allí mismo. No. El preso podía considerar una muerte lenta o una rápida. La muerte lenta consistía en ubicar al preso en una piedra en el centro de la casa fuerte y dejarlo sin comida, sin agua, hasta que muriera. Y una muerte rápida, ingerir veneno. Sin duda alguna, esta isla guarda historias muy importantes. Esa es tu respuesta. Oye, sí, estuvo bueno. Y qué fuerte. Conocer esta isla. Qué fuerte, muchachos. Qué fuerte la historia. O sea, es que recordar la historia es vivirla y que le duela a uno, porque de verdad... ¿Cuánta historia uno conoce de todo lo que... Es verdad, ¿no? Y todas esas barbarias que hubieran en nuestros países. Las barbarias por conquistas. No, no. Claro, en nuestros países hubieron muchísimo... Demasiado, demasiado. Y es triste, de verdad, que ver esto es triste, además, porque yo creo que ella está contando una milimétrica parte de todo lo que ellos vivieron. Oiga, qué triste y qué duro. Es que esta la encontramos porque vimos que decía que, bueno, digamos que un tema más paranormal, que aquí asustan, que no sé qué, pero quería conocer la historia real, ¿sí? De qué era lo que sucedía en esta isla y me deja muy triste. Bueno, amigos, espero les haya gustado este video. Recuerden que mañana tenemos un video muy bonito y el en vivo. Recuérdenlo, mañana en vivo a las... No en la noche. Ocho en la noche, hora CDMX, amigos. Se les quiero un montón. Se les quiero un montón. Chao, chao.